Entiendo que ahora la tecnología ya te haga dudar. Te digo, ahora tú ves algo muy raro que tiene un... Es lo que te digo. Son drones, ¿verdad? Es lo que te digo que antes no pasaba. Pero hace 20 años, hace 30 años no había esa tecnología. Ahora, lo que a mí me causa conflictos, Santi, es que estos teléfonos, digo, el cielo, la luna y esas cosas toman fotos de la verguísima, ¿no? Pero con tantas cámaras, así como tenemos acceso a información, tenemos acceso a cámaras, no hay mejores videos de un avistamiento ovni. Yo me acuerdo que Jaime Maussan, eh, güey, mi jefa me llevó ahí al teatro del... ¿Cómo se llama esta madre? Luis Elizondo, güey. Ah, sí, sí, sí. A ver la autopsia de un extraterrestre, güey. O sea, era un pinche vato con una panza así como Rihanna, güey. No, no es cierto, güey. Era una panzona así con madre, güey. Este, y ahorita vamos a platicar de Rihanna también. Ya me quedé pensando en Rihanna y en Maussan. ¿Cómo sería el hijo de Rihanna y Maussan? ¿Cómo sería? Sí, un hijo. Maussan con Rihanna. ¿Qué tipo de matrimonio sería, güey? A la verga, no sé, güey. ¿Qué pregunta tan pinche random te mamaste, güey? Yo quería platicar, güey. ¿Cómo sería la cara el hijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Que sigamos ahí. Pensé que ya... Nunca me habían censurado un podcast. Dije, no mames. Es que no podemos hablar del hijo de Rihanna con Maussan. Sí, ya sabemos que ciertos temas, así mucho, pero no. Vamos a tener la apertura. Ya estamos... O sea, ya no somos tan malemadristas en ese tipo de cosas. Estamos más conscientes, más conscientes. Poderlo tocar de una manera más, pues así, con más tacto. No, pero no iba a hablar de sexo entre Rihanna y Maussan. No es que entras a YouPorn y entran Rihanna y Maussan. Debe de haber ahí algún pinche fan porn de Maussan cogiéndose a Rihanna, güey. Imagínate. Ah, güey. No, no, no. Vamos a quitar. No, con Rihanna no hay que... Sí, tranquila. Ser respetuoso. Pero sí Maussan con extraterrestres. Sí, eso sí puede ser muy posible, güey. A huevo alguien tiene un fetiche. Cosas que he visto en Discovery. Así viste la gente que se autopercibe gato y perro y se disfrazan de perros y gatos, ¿no? ¿Van por la vida? Estoy seguro, güey, que ha de haber mínimo unas 50 portadas de este periódico National Enquirer, que salía el gringo de puro pinche tabloide pedorrísimo, güey, donde alguna morra se cogió un alien y luego nació un hijo, güey, o algo así. O sea, esos vatos se pasan de verdad. Bueno, está la morra que habla alien, acuérdate, güey. Precursor. La llamatrina, güey. Sí, la llamatrina. Saludos a ella. Ojalá que se vuelva, imagínate que sí fuera cierto, güey, todos ridiculizándola, güey. Que la morra. Que la morra, que sí que vengan las pinches aliens, así como el pinche de la independencia, así con el rayo, güey, pero la morra nos defiende, güey, habla chido. ¿Cuánto tiempo tú crees entre esa, que tarden a prenderse esa mamada de decir que habla alien? Yo quiero que repita lo mismo dos veces, güey. ¿Cómo será la dinámica de, porque eso no lo ha explicado, güey, no? O sea, ¿cómo inventó eso, se lo creyó, y lo internalizó y habla alien? ¿Pero qué patrón repetirá para los sonidos? No sé, güey. No sé si sea así como, si sea como Polo Polo, güey, que de repente inventaba palabras, güey, luego ya en el chiste lo decía, güey, pero está cabrón, güey, porque, por eso te digo, o sea, a ver, repite lo que acabas de decir, hija, tu pinche madre, porque para hacer... O sea, digo, se presta pa'l mame, güey. ¿Pero sí crees en los extraterrestres o no? Estoy muy en la línea, güey. Y es que es lo que te digo, o sea, yo todavía, y aterrizando en lo de que mi jefa me llevó este pedo, güey, yo veía unos videos ahí en el Yusilis, y le hizo uno en la pantallota, güey, y decía, a la verga, o sea, esto es irrefutable. O sea, yo lo pensaba, dije, aquí está, güey, o sea, ¿qué estamos esperando? Y empezamos a armarnos para la guerra intergaláctica, güey. Pero con los años, güey, pues fueron de que, no, es un video súper... Espérame, ¿cuántos años tenías? Yo creo que estaba en la primaria, secundaria. Márcale a tu mamá. A ver, ¿cómo llevas a tu hijo, no? A ver eso, o sea, fue un tema educativo. Ella sabía que era broma y nunca te lo explicó. Mi jefa no sabe que la va a marcar. Te traumó de por vida. ¿Cómo se llama tu mamá? Dulce. Dulce. Este es un momento épico de la secta. Nunca llegamos a nuestra familia. ¿Cómo estás, mamá? Oye, estamos en vivo aquí en la secta. Estamos grabando. ¿Te acuerdas que me llevaste una vez a ver a Jaime Maussan, mamá? Ay, hace muchos años ya casi no me acuerdo. Bueno, es que Santiago Furcade quiere saber por qué influiste en mí en este trauma, mamá, de ver la autopsia extraterrestre, mamá. Chingado. Porque yo admiraba a Ferris, el papá de la actual Ferris. Ese mundo nos vigila. Ese mundo nos vigila, ¿no? Imagínate. Bueno, mi mamá, entonces, mi mamá sí es de andar buscando extraterrestres. Me llevó ahí. La verdad, era un tema que a mí me apasionaba. Sí me gustaba, güey. Pero bueno, mamá, te dejo ya, mamá, para... No, pero espérame. Quiero hacerle una pregunta. Ah, no, no quieres... La voy a entrevistar. A ver. No, no, ¿qué le vas a preguntar? Dame el teléfono. Déjeme hablar con tu mamá. Hola, señora, ¿cómo estás? Santiago la saluda. Muy buenas tardes. Joel, no me deja que hable con usted, nada más le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabía que era broma en ese momento o no se tomaba muy en serio? Porque Joel le cambió la vida, me dijo. ¿A qué se refiere específicamente? De que no existían los extraterrestres y la autopsia era de algo que no existía. Yo creo que sí se caumó, definitivamente. Gracias, mamá. Muchas gracias. Oye, mamá, antes de que te vayas, dile, mándale un mensaje a la gente, dile que escuche a la secta de Joel y Santiago en YouTube, así. Por favor, escuchen ese muy buen programa, la secta. Seguramente van a sacar mucha diversión e información y que de veras les va a gustar. Ahí está. Muchas gracias, mamá. Te mando un beso. Te queremos. Muchas gracias. Te quiero, mamá. Bye. Ahí está. Ahí está mi jefa. Ahí está. Señores, esto es improvisación sobre la marcha con la señora Dulce. Y un momento clave a los, ¿a qué idea dijimos? Oye, mi jefa ya me dijo que me traumaron los extraterrestres. Es que ahora te entendemos ahora cómo eres. O sea, hay señal. Esto es freudiano total. Esto es de diván. Te vamos entendiendo, te conocemos. Oye, güey. Y, bueno, así está, güey. Pero, bueno, sí ha habido raza, la racita esa que ha hecho vida, o sea. De mentiras. De mentiras ahí en Estados Unidos de que no, güey, a mí me llevó un alien, güey, y a mí me toquetearon allá, güey. Hay una película, ¿te acuerdas de este Steven Spielberg? Encuentros cercanos del tercer tipo. Ah, sí, sí, claro, güey. Una película donde se los llevan, güey, y luego los regresan no sé cuánto tiempo después y de otras décadas. Pues este güey fue, a ver, películas de campos de concentración de judíos. Lo que tenga que ver con judíos de Spielberg y lo que tenga que ver con extraterrestres, el vato es buenísimo, ¿no? Se gana un Oscar con algunos efectos especiales y el otro porque hace llorar a la academia. Ahí está Steven Spielberg. O sea, lo que se hizo icónico de esa película, no sé si te acuerdas, que hacen un sistema de comunicación como de un pianito, güey. Sí, pu, 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 pu. Y luego de repente creo que los extraterrestres contestan y sacan acá una pinche, una cumbia y la chingada. Y durante años después todas las películas serán iguales. Sí, aquí está. Encuentros cercanos del tercer tipo, lo estamos poniendo en imágenes. O como diría Joel, en inglés, por favor. Close Encounters of the Third Kind. Ahí está. Ahí está. Ahí está, esa es la voz oficial de la secta. De la secta, sí. Para Texas. En inglés. Para Texas. en Noción.